Trae carne, adobada, cocino, cebolla caramelizada, salsicha de asadera y un poquito de bocate nomás. ¿Un poquito nomás? Sí, ahí lo va un poquito. ¿Y cuánto vale ese burrito? 300 pesos. 300 pesos. Aquí amigos ya tenemos un burrito de estos, un Tyson, un Mike Tyson. Chequense nada más, están bien pasados de lanza. ¿Esto como cuánto pesa, Gabriel? Como un kilo 300, un kilo y medio más o menos. Un kilo 300 o un kilo y medio, chequense nada más el burrote.